El mundo, como un libro abierto, nos invita a recorrer sus páginas y en uno de sus capítulos más apasionantes, está América Latina, un continente de oportunidades, un territorio joven que avanza y crece. En él, Grupo Sura está presente con inversiones estratégicas que operan en nueve países de la región y que invitan a millones de latinoamericanos a relacionarse con un sentido humano, a asegurarse de vivir, a aprender a ahorrar e invertir para alcanzar sus sueños y a mirar el futuro con optimismo. Un sólido portafolio de compañías que ofrecen servicios financieros integrales para vivir el presente y asegurar el futuro. Una gestión responsable para crecer juntos y, sobre todo, para hacerlo de manera sostenible. Para Grupo Sura, tan importante como los buenos resultados, es la forma como estos se obtienen y nuestro compromiso es hacerlo con una gestión que parte de la transparencia, el respeto, la responsabilidad y la equidad. Principios que guían todo lo que hacemos y la manera como nos relacionamos con el entorno. Entendemos que la inversión y la gestión responsable es el camino para estar vigentes en el futuro. Nuestro norte, seguir avanzando en forma sostenible a través de la expansión para continuar ampliando el horizonte. El desarrollo de mercados, para que más personas crezcan con nosotros. Las sinergias, para aprovechar un mundo de oportunidades. Y la innovación, para renovarnos y hacerlo mejor cada día. Una ruta que recorremos con solidez patrimonial, fortaleza reputacional y de la mano de nuestro talento humano, la mayor ventaja competitiva. Así, generamos valor y confianza. Después de 70 años de evolución permanente, hoy millones de latinoamericanos tienen en común la confianza en el respaldo, la responsabilidad y experiencia de nuestro portafolio integral de servicios financieros. Grupo Osura.